Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno, el día de hoy trataremos el tema de los Eurofighter Typhoon y la posibilidad de que Chile los adquiera, espero que les guste. Primero comenzaremos a hablar de algunas certezas, la primera es que la Fuerza Aérea de Chile tiene la necesidad de reemplazar el material Northrop F5 EF Tigre III, de los que a mediados de los años 70 se adquirieron 18 unidades, 15 monoplazas y 3000 plazas, los que llegaron al país entre 1976 y 1977. Estos aviones han pasado por varios procesos de modernización, donde se les ha dotado de nueva electrónica y nuevas armas, manteniéndose vigentes hasta el día de hoy en el contexto militar latinoamericano, más aún comparado con las fuerzas aéreas vecinas, las que están muy desactualizadas en sus medios de combate. No obstante esto, estos aviones ya van caminando a los 50 años de servicio y el escenario vecinal va cambiando lentamente, dado las intenciones de Argentina de hacerse de un nuevo avión de combate supersónico, explorando distintas ofertas, tales como los F-16 CD Block 40 de la USAF, los F-16 AB ML U daneses, ambos de segunda mano y la opción del JF-17 Block III de origen chino, solo por mencionar algunas de las muchas ofertas que han recibido y evaluado en los últimos años. Pero por su parte, tiene la necesidad de reemplazar a sus MiG-29 SMP, los que están en estado de reserva y muy difícilmente vuelvan a estar operativos, mientras que los Mirage 2000 tampoco gozan de las mejores tasas de operatividad, sin mencionar que están tecnológicamente obsoletos, por lo que más temprano que tarde tendrán que adquirir algún nuevo escuadrón de aviones de combate si es que quieren seguir manteniendo la capacidad de caza en su fuerza aérea. La segunda certeza de la que hablaremos es la línea logística que ha seguido la Fuerza Aérea de Chile durante las últimas décadas, siendo esta de aviones de combate de origen estadounidense, donde a los F-5 ya mencionados, se suman dos escuadrones de F-16 AM-BM-MLU de 18 unidades cada uno, los que operan en los grupos de aviación número 7 y número 8 en la ciudad de Antopagasta, y un escuadrón que nunca ha sido completado de sólo 10 F-16 CD Block 50 que operan en el grupo de aviación número 3 en la ciudad de Iquique. La gracia de esto amigos, es que se reducen los costes operativos considerablemente al tener homologada la línea logística, además de tener personal entrenado y capacitado en estos sistemas de armas. Esto último es muy importante para un país con una economía pequeña como la chilena, donde los recursos destinados a las Fuerzas Armadas son muy limitados. A esto debemos sumar lo cada vez más difícil que es llenar los cupos de las escuelas de las Fuerzas Armadas, y la fuga de personal al sector privado que se va dando ante las mejores expectativas económicas. Esto pasa mucho en la Fuerza Aérea de Chile tanto con los pilotos como con el personal técnico. La tercera y última certeza de la que hablaremos en este vídeo, es sobre las ofertas de material bélico que siempre llegan a las Fuerzas Armadas, cosa que no es ninguna novedad. En el caso particular de la Fuerza Aérea de Chile, se han recibido varias ofertas a lo largo de los años en cuanto a material de caza. Entre ellas podemos mencionar a los F-75A, el que está disponible para Chile desde hace muchos años en caso que se quiera adquirir. Y quizás la oferta más reciente es el ofrecimiento de los representantes de la empresa sueca Saab en el año 2019 de un lote de aviones Gripen CD modernizados al estándar MS-20, los que pueden utilizar el misil BVR Meteor de MVDA, además de estar dotados de sistema de enlace de datos LINK-16. Sin embargo, esta opción finalmente fue rechazada por la Fuerza Aérea de Chile como tantas otras, aun cuando económicamente era muy conveniente en cuanto a su precio de adquisición y el Gripen hubiera sido un buen reemplazo para los F-5. Ahora hay que responder por qué fue rechazada esta oferta y la respuesta de esto es muy simple y está dentro de la certeza número 2 que mencionamos, es decir el tema del sostén logístico y de tener que destinar el escaso personal especializado a una nueva línea logística de este nuevo sistema de armas. De lo anterior amigos se desprende que la Fuerza Aérea de Chile de momento está conforme con el desempeño del material F-16, tal es así que este ya hace un par de años se está tratando de modernizar, cuestión que ha sido suspendida por temas económicos provocados por la crisis sanitaria que hemos vivido. Una vez dicho esto ya podemos hablar de los Eurofighter Typhoon, es cierto según la información que manejamos que Reino Unido ha ofrecido parte de sus excedentes de estos aviones de combate. La primera oferta fue por Eurofighter del Tranche 1, el que no es de gusto de la Fuerza Aérea de Chile por las limitaciones que tiene en combate contra blanco de superficie y por su radar mecánico Euroradar Captor. Dado que la Fuerza Aérea lo que quiere ahora son radares con tecnología AESA, que están más acordes a la evolución tecnológica de la guerra aérea moderna. Ante esto llegó un nuevo ofrecimiento por parte del Reino Unido, esta vez por Eurofighter Tranche 2, el que fue evaluado pero esto depende de cómo vaya evolucionando las adquisiciones de las fuerzas aéreas vecinas, las que hasta el día de hoy siguen con material obsoleto, por lo que la decisión de adquirir un avión como el Typhoon al día de hoy es muy incierta, más aún con el poco apoyo gubernamental en temas de defensa, dado que a la postre son ellos los que deciden si se da el financiamiento o no para la adquisición de sistemas de armas y como sabemos en el tema político no es favorable para las fuerzas armadas. Ante esto amigos es muy difícil que se llegue a adquirir un avión de combate, más aún un birreactor difícil y caro de operar como el Typhoon para una fuerza aérea pequeña como la fuerza aérea chilena. El futuro de la flota de combate de Chile muy probablemente será en un primer término la modernización de los F-16 ya existentes a un estándar similar al Viper, como ya lo hemos mencionado en un vídeo anterior. Se le incorporará un radar con tecnología ESA, pudiendo ser este el APG-83 o bien el radar a ESA ofrecido por IAI, es decir el Elta ELM-2052. Además de también incorporar en todos los aviones F-16 el sistema de enlace de datos LIN-16, entre otras mejoras, las que les permitirán operar hasta el año 2040, por lo que la adquisición de una nueva plataforma de combate de quinta generación posiblemente debería realizarse durante la década del 2030. Respecto a los F-5 amigos, como están las cosas y tomando las palabras del general Merino en el año 2021, donde decía que dentro de la planificación institucional no se descarta una nueva modificación de sus sistemas y mejoras estructurales, esto mientras se mantenga la capacidad de operarlos y haya soporte logístico en el mercado internacional. Y aunque no sea muy popular, existe amigos la posibilidad de que se vaya este avión sin reemplazo, como tantos sistemas de armas han pasado en la Fuerza Aérea de Chile, más aún cuando las Fuerzas Aéreas a nivel internacional van disminuyendo en tamaño, siendo esto una tendencia, y es algo que ya ha pasado en Chile desde los años 90, donde el tamaño de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas en general en cuanto al material de combate ha ido disminuyendo. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la prudencia a la hora de informar, dado que como medios de comunicación hay que tratar de no generar falsas expectativas que finalmente se transforman en desinformación de las personas que confían en los medios digitales, dado que esto nos desprestigia a todos. Al menos amigos, en este canal siempre se ha expuesto las noticias en forma objetiva y con los pies bien puestos en la tierra, no tratando nunca de ser un medio sensacionalista. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el Eurofighter Typhoon y su posibilidad de llegar a Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! Gracias por ver el video.